Hola gente, ¿cómo les va? Yo soy Rudy, espero que se me esté viendo bien porque estoy probando el trípode y espero que no se me vea mola porque no tengo ropa porque recién me terminé de bañar y tengo la romera nomás Hoy voy a estar, creo que a las 6 o 7, voy a estar en Canal 7, en un programa de Canal 7 que tampoco me acuerdo cómo se llaman porque la verdad es que no presté mucha atención pero voy a estar en Canal 7, que es un canal de Argentina, canal público de la TV Argentina así que espero que me vean y si me ven, saquen fotos y todas esas cosas, sí, porque probablemente no vuelva a pasar así que por eso, así que hoy de 6 a 7, robo a estar en Canal 7, espero que me vean y bueno, les mando un fuerte abrazo si puedo voy a estar usando el celular porque supuestamente tengo 3G y puedo usar internet pero la verdad es que es un 3G todo barato, así que no me funciona pero bueno, espero verlos y si me ven, saquen fotos o digan algo así, como que capaz que comenten algo si, si, robo es el mejor, si, no, tiene un montón de suscriptores, ustedes mientan, no pasa nada así que les mando un fuerte abrazo y espero verlos, nos vemos en la próxima, chao